No olvides que el año pasado estábamos en una madrita cárcel, ¿recuerdas? Tú recuerdas. Yo ya me olvidé. Hay que ser feliz. Tú ser feliz. Yo quiero lo que me merezo. Así que es lo que te mereces. El mundo, chico. Es lo que hay en él. En este país hay que ganar dinero primero. Cuando tienes dinero, tienes el poder. Cuando tienes poder, no sigues a la mujer. Eso hará tu destino. Haremos esto ahora. Yo nunca traicioné a nadie en mi vida que no se le hubiera merecido. ¿Entiende? Todo lo que tengo en este mundo son mis huevos y mi palabra. Y esta no la rompo por nadie. ¿Entiende eso? ¿Quieres negociar conmigo? Díganme. 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 Junto y a pan. Escúchame bien. Llegó la hora. Hay que expandirse. Abarcar toda la operación. Distribución. York. York. Cabo. Los ángeles. Hay que crear nuestra marca y hacerla crecer. Sabes, grano. Yo siempre te fui leal. Yo siempre hice lo que pude por ti. Jamás te di la espalda. Nunca. Un hombre sin palabra. Es una cucaracha. ¿Cómo que no me meta? Es mi trato. Yo lo arreglo. No eres un negociante, mami. Tú lo sabes. Te gustan más las mujeres que el dinero, amigo. Y ese es tu problema. Son una manada de malditos idiotas. ¿Saben por qué? Porque no tienen el valor para estar donde deben estar. ¿Ustedes qué son? Ustedes qué son. Ostedes qué son. Ustedes qué son. Puedo ponerlo. Ustedes qué son. Ustedes qué son. Ustedes qué son. Gracias por ver el video.